Soy César el Truco Verástegui, y desde chiquillo me la he partido. Crecí en nuestro campo y conozco a nuestra gente mejor que nadie. Fui del campo a la escuela. De la escuela al comercio. Del comercio a la universidad. Y de la universidad al servicio público. Vamos a defender lo que hemos logrado. La paz, la economía y el futuro de nuestras familias. Y para eso voy a ser gobernador. César el Truco Verástegui. Gobernador. Da con madre. Candidato de la coalición Paz por Tamaulipas. Botapar.